Sean todos bienvenidos, mis queridos hermanos, a este programa Tu Palabra Me Da Vida, espacio que nos brinda el Seminario Nacional Cristo Sacerdote para la reflexión y la meditación de la Palabra de Dios. Quiero, mis hermanos, hoy hablarles de tres puntos que nos pueden servir a nosotros para nuestro crecimiento espiritual, y es cómo ser imitadores de Dios. Este tema quiero que lo profundicemos a partir de una reflexión que hace Gregorio de Niza en el tomo número 3 de la liturgia de las horas, lectura patrística, y él nos dice que nosotros debemos tener en unión o en función tres puntos claves. El primero, el pensamiento. El segundo, la forma de hablar. Y el tercero, la acción. Estas tres funciones que deben concordar y las cuales nos deben llevar a nosotros a anunciar con nuestra propia vida a Cristo nuestro Señor. Nosotros ponemos como primero el pensamiento porque es allí donde se da toda la inspiración que Dios tiene para nosotros, donde se fragua esa unión que yo quiero tener con Dios, sea también un pensamiento bueno o sea un pensamiento malo. Y lo segundo, ya la parte del hablar, que el hablar expresa lo que yo pienso y lo que yo siento, sea bueno o sea malo. Y la tercera, muy importante, la acción, que va definiendo todo lo que es mi personalidad y todo lo que yo quiero hacer. Un criterio de discernimiento para eso, dice Gregorio de Niza, es que siempre nosotros pensemos en lo que Dios quiere de nosotros, en lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros. ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Cómo direccionas tus pensamientos? ¿Será que tus pensamientos van en dirección a Dios? ¿Será que cuando un pensamiento viene a tu cabeza y que tú no quieres concebir, ¿será que al contrario te deleitas en él? ¿O sencillamente dices voy a rechazarlo pensando en cosas santas, pensando en lo bueno que Dios tiene para mí? En el hablar, quiero que nosotros hoy meditemos, cada uno de nosotros, cómo son nuestras conversaciones. ¿Qué tinte llevan nuestras conversaciones? ¿Será que nuestras conversaciones llevan un doble sentido? Recordemos algo, mis hermanos, la palabra de Dios dice que no salga de vuestra boca palabra desidificante, sino aquella que edifique el reino de Dios. Y tercero, la acción, muy importante, porque en la acción es donde se hace creíble lo que yo predico, lo que yo pienso, lo que yo digo. Es allí donde yo saco al ruedo todo lo que yo he dicho y todo lo que yo planeo. Mis hermanos, que hoy en este día nosotros podamos aprender a ser imitadores de Dios, conectando todo, pensamiento, palabra y las acciones, porque necesitamos que el mundo se ha movido hoy, se ha movido con lo que escribo en Facebook, en las redes sociales, se ha movido con lo que hablo en mi familia, y también se ha movido con el testimonio, un testimonio de vida. Que todo lo que yo haga, como padre de familia, como seminarista, sacerdote, religioso, religiosa, y como cualquier persona de la sociedad, muestre el amor de un Dios que nos ama. Benedicto 16, bellamente dice que el Espíritu Santo es el guía necesario para nuestra oración. Te quiero invitar para que allí donde estás en este momento, invoquemos la presencia viva del Espíritu Santo. Te invito para que cierres tus ojos y le pedimos al Padre en el nombre poderoso de Jesús que derrame la fuerza de su Espíritu sobre cada uno de nosotros. Espíritu Santo, ven, ven a llenarnos el corazón, ven a llenarnos el alma, ven y danos vida porque la necesitamos y queremos que tú nos levantes. Fortalece nuestra fe, ayúdanos a ver a Dios en todo momento, en toda circunstancia, en los momentos buenos, en los momentos malos. Espíritu, acércanos a Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, los judíos murmuraban de él porque había dicho, Yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y se preguntaban, ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo? Jesús le respondió, No murmuréis entre vosotros, nadie puede venir a mí, si el Padre que me envía no lo atrae, y yo le resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, Serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. Y no es que alguien haya visto al Padre. El único que ha visto al Padre es aquel que ha venido de Dios. En verdad, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar, es mi carne, para vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les invito a mis hermanos entonces para que reflexionemos acerca del Evangelio de San Juan 641-51, que es el Evangelio de este domingo. Y quiero que, ya que nosotros escuchamos la Palabra Divina, reflexionemos en tres puntos. El primero, nadie puede venir si el Padre no lo atrae. Nosotros, tú y yo, debemos sentirnos bendecidos por el Señor. Porque la tarea de la evangelización y la tarea de seguir al Señor es una iniciativa propia de Dios. Dios nos ha escogido a nosotros. Dios nos ha escogido en el amor. Seguimos a Jesús, no porque nosotros lo queramos. No tanto por eso, sino porque el primero que ha querido eso ha sido Dios. Su palabra lo dice hoy. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Nosotros estamos con el Señor. Estamos haciendo actos de fe porque el Señor nos ha traído. Somos escogido, nos dio la vida. Él nos escogió a nosotros y por eso debemos estar felices, alegres. Debemos sentirnos regocijados. Debemos sentirnos alegres porque Dios nos ha escogido. El segundo punto que quiero, mis hermanos, que reflexionemos es el que cree tiene vida eterna. Dice Benedicto XVI, la fe cristiana no es una ideología, sino un encuentro personal con Cristo crucificado y resucitado. Mis hermanos, nosotros no nos encontramos con un mito. No nos encontramos con cualquier pensamiento. Nuestra fe es inquebrantable porque creemos en un Dios que obra, que sigue actuando. Ese que en su palabra dice que pasó por este mundo haciendo el bien, todavía sigue pasando. Ese que todavía amó, que amó hasta el extremo, todavía hoy sigue amando al extremo. ¿Qué espera Él de ti? Y espera una fe inquebrantable en Él en todo momento. El tercer punto que quiero que nosotros reflexionemos es ese que dice el Señor. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Estas palabras hoy siguen resonando en la iglesia, siguen resonando en cada eucaristía. Sea que tú la veas alegre, sea que tú la veas triste, como tú la veas, no importa. Siempre allí está Jesús. ¿Para qué? Para darte vida, para darte alegría, para darte lo que tú necesitas. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Ese pan vivo nos da alegría, nos trae la alegría que nosotros necesitemos. Dios, quiero compartirte algo muy pequeño, muy corto. Un testimonio que me sucedió. El Señor, por una prueba dura que estoy pasando, una vez estaba muy triste. Y recordé esa canción que dice, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero hay una parte muy hermosa que dice, si tú estás triste y no sabes qué hacer, pídele a Jesucristo y Él te irá a atender. Cuando recibí la comunión, en medio de mi tristeza me acordé de esa frase, si estás triste, pídele a Jesucristo. Y me recordé que en la Eucaristía estaba el pan vivo bajado del cielo. Y le dije, Jesús, estoy triste, ven a atenderme. En ese momento me sentí, al paso del tiempo, sentí la alegría, el gozo que viene de Dios. Quiero dejarte un compromiso a ti. Cuando estés triste, cuando estés feliz, no te olvides de buscar a Jesús en la Eucaristía. Ve al oratorio más cercano, ve a la capilla más cercana. Ese es el compromiso, ojo, un compromiso de amor, donde el principal beneficiado eres tú. No tanto Dios, eres tú. Hermanos, gracias por acompañarnos en este su programa Tu Palabra me da vida. Les invitamos para que nos sigan acompañando en nuestras redes sociales Facebook, Twitter y YouTube. Y en nuestra página institucional www.cristosacerdote.org Dios les bendiga. Gracias por ver el video.